¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Familiti! ¡Muy buenas! Desde hoy estamos en nuestro pueblo En el pueblo Hemos ido... salimos a la hora de hacer un alcalde Bueno, más bien específico, el centro de salud Y ahora vamos a tomar un helado porque dice mi esposo que nos lo merecemos Yo no me siento merecedora de tomarme un helado Pero bueno, si mi esposo se siente merecedor de tomarse un helado Pues me voy a solidarizar Y nos lo tomamos ¿Verdad mi amor? Pues en verdad que sí, lo que no te topo es que dice que no es merecedora Cuando sé que para mí es merecedora es tomarse un helado Porque calor hace y yo creo que en todos los sitios donde hace calor Se merece todo, tomarse un helado Ya no sé si lo dice por la dieta, por cuidarse o por la azúcar Pero sí que nos merecemos todo un helado Hoy por hoy, que yo sepa, entra en heladerías y tiene helados sin azúcar Para los que no puedan tomar azúcar Vamos, es lo que yo he visto Pero todos somos merecedores, tomamos un helado Y ahora con la calor que hace Yo me merezco tomarme un helado Porque sé que hace calor Aunque aún no hace tanta calor Pero se puede llevar Refrescarse también un poco Hoy está haciendo una buena mañana Y mi mujer, animadle vosotros Decidle cosas en los comentarios Si ella es, ¿cómo era? ¿De qué, mi amor? Merecedora, merecedora De tomarse un helado Pues bueno, aquí tenemos la heladería Aquí detrás Del pueblo Y ahora os iremos mostrando Lo que nos tomamos Yo siempre tengo Lo más famoso que me gusta Siempre tomarme para mí Y no sé si ya te lo han hecho Porque como la heladería La he visto hace poco Pero yo me suelo tomar Ochata de almendras ¿Puede ser? Ochata de almendras La de chufa y la de almendras A mí me encanta La ochata de almendras Y en verdad Voy a ver si tienen Y si no tienen pues Aunque me parece que están abriendo ahora A ver si tienen ya el helado O somos los primeros Que hemos venido Ahí dentro Pero bueno Nos vamos a estar por aquí Por las mesas Y si nos sirven A ver Porque igual nos hemos adelantado Claro A ver si está cerrado Bueno Ahora iramos mostrando cositas Vamos Continuamos ahora Con el video Está ahora Pues bueno, family team Yo me he pedido Como si cabía La ochata de almendras Y mi señora ¿Qué se ha pedido? Yo me he pedido Un blanco y negro De cebada No es café Es quebada Y leche merengada Y me han dado La canela En sobrecito En sobrecito de canela Sí La verdad que es el primero del año Que nos tomamos Es el primer helado Nuestro primer momento Del año de helado Pero aquí Sí En esta zona En nuestro pueblo En otro sitio Pues Creo que no Yo creo que tampoco Yo siempre he ido de refresco Es verdad Sí Pero Si en casa Me cortinamos Algunos por ahí Pero de hecho En de porcito Pero helado Helado Nuestro primer helado Así En la terracita Juntos Y helado Hoy Nos estrenamos Buah Buenísimo ¿Quieres un poco de canela? No 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 porque solo es para eso Mira el estilo que ha quedado Un poco de canela De leche con melengada Y cebada Sí La verdad que estamos En una zona muy buena Donde los helados Pues imaginaros Helados de alicante Buenísimo Sí Yo Me encantan las chatas de chufa También Que normalmente Siempre cuando vamos al cariño Lo que sea Compro la de la valenciana La chufi Sí Que está muy buena Pero En las cosas Estos establecimientos De estos de helados Me encanta mucho La chufa De almendra Es un sabor Muy bueno también Muy rico A mí me saca una sobranza De este helado Ahora Pruébalo amor Que está muy bien Cuidamos a mucho estudio Ya Guau Estupendo ¿eh? Sí Está muy bueno Lo que te ha pedido Normalmente Bueno Me suelo pedir yo Que en todo caso El blanco Si no le he echado un El blanco y negro Normalmente me suelo pedir este Y muchas veces Una terrina De dos sabores De fresa No De viruleta Y de nube Yo me he elegido el grande Y mi mujer se ha elegido el mediano Que la diferencia es poco Pero Es así Me gustaría saber Que helado os gusta a vosotros también Si os gustan los chatas de almendra Dejad en los comentarios Si os gusta el helado Hay de tarrina Hay de muchos colores Y luego qué tipo de helado os suele gustar Y de sabores De sabores Es que hoy por hoy Hay de todo Es que hay de todo Hay unas cosas El que quiera Hay de todo No he grabado dentro La vitrina Porque La verdad No creo que la mujer Tampoco se siente Tampoco No sé Pero si con el tiempo A lo mejor No nos permite Porque nosotros ya nos conoce Y hemos hablado mucho con ellos Y más con los dueños Claro Pero por respeto Tampoco Pero de verdad Que veis la vitrina Y tienes para elegir Es que No sabes cuál elegir Y al final Siempre vas a lo mismo Bueno Al menos yo Yo Soy un poquito Incluso más variable En sabores Que mi esposo Mi esposico Y cuando se ponen ellos Con una cucharita de esa Y te dice Proba este Proba este Proba este Cuando te vas a dar cuenta No sabes cuál elegir O ya te has comido una tarrita En probar uno Y en probar otro Y ya dice uno Madre mía Porque también te dan para probar Y como dice mi esposo Si hay algún sabor Que le estás mirando Y te hace indecisa Y te dice Has probado Es que toma Próbalo ya la cucharita Y vas probando Súper bien así Pues nada Hoy estamos por aquí Por el pueblo No hemos podido salir Aparte también Porque hemos tenido aquí Al centro de salud Aunque Nos hagan nuestra receta Ante medicaciones Porque no tenemos medicaciones Yo no siento a veces Para el dolor Porque Tengo una operación En el pie De asilla De muchísimos años Que era cuando estaba En el mundo De la droga edición Y tengo clavos Tengo dos plantillas De titanio Con 14 tornillos Y de vez en cuando Cuando andan mucho Se te carga mucho el pie Y normalmente Me tomo un paracetamón O un orotil Para quitarme El dolor Pero No voy a usar siempre Los medicamentos Para el dolor Porque muchas veces También afecta mucho Al estómago O al hígado La medicación Pero es por Yo solamente Ya no veo el médico Ya quizás No sé que esté malo Pero Dos veces Una Al año Si llega Una vez al año O dos veces como mucho Para que me haga la receta Y luego ya Si no tengo Poder en cuando Una cajica Que vayamos comprando En la farmacia Pero Lamentablemente no Y sí que Le he dicho a la médica Porque normalmente Yo soy una persona Que ahora No sé Por qué Me pasa ahora Que La tensión Normalmente Siempre la tengo alta Y para mí Yo no me lo noto Yo Es mi señora Que siempre se preocupa mucho Porque tenemos Eso que te puede La tensión En casa Y siempre la pongo Y siempre La tengo alta Y se lo comentemos A la doctora Que tenemos Que con gajas Le sacamos De aquí Si ya no me es Y Y es verdad Me recetó Esa medicación De una pastilla Que me tengo que tomar Al día Que normalmente Como acabo de decir No soy de pastilla Pues No me la tomo Me ha dicho Si te la tomas Un día así Y tres días no Y luego te la vuelves a tomar Otra vez Como si no te hace El efecto Que te tiene que hacer Es que eso así no se hace ¿O no? Pero normalmente No se hace Yo no La tengo ahí Pues cuando vaya Por ejemplo Porque soy donante de sangre Como mi señora De aquí del pueblo Donamos sangre Y cuando viene Lo de las rojas Para dar La sangre Pues entonces Yo me la tomo Y ahí cuando me toma la tensión Pues la tensión Se me estabiliza Y se pone normal Porque recuerdo Un día Que no me la solía tomar Queriendo la caja Y fui a A donar sangre Y me dijeron Que no podía donar Ese día Porque tenía la tensión Muy alta Y yo la verdad Yo me encontraba bien De salud Me encontraba bien Me encontraba físicamente bien Y que nada Que me ponían la tensión Que decían que eso estaba Un disparate Que incluso Me decían que Hasta que eso Me podían ingresar Pero vamos a ver Pero como Dice esta semejante locura Pero bueno Que ellos son los que entienden Cómo ponen las cosas Y nada Yo me encontraba bien Entonces ya Yo ya le doy una solución Digo bueno Cuando vaya a donar sangre Me tomo la pastilla Y así la tensión Ya la tomo más Y yo puedo donar sangre Para las personas Que necesitan Y puedo salvar vidas Así como Jesucristo Derramó su sangre Por nosotros Y nos dio vida Juntamente con él O sea para que Los donantes Los felicitamos A todos aquellos Que donan sangre Es para Salvar vidas Felicidades A todos los donantes Desde aquí De mi pueblo Bueno FamilyTik Ese era el tema Esperemos que Os haya gustado Un poco También Un poquito más De nosotros Y que os quedemos Muchos Vamos a dejar El vídeo aquí ¿Ah sí? Sí Espérate que yo quiero Hablarnos un poquito Que estaba también Disfrutando El blanco Y negro Y ¡Hala! Se ha metido él En Storytime Y me ha dejado Fuera del Storytime Os comento Como os había dicho Que hemos ido A Arte De Salud Yo Hemos ido Nos gusta Porque vamos poco Pero cuando vamos Nos gusta Si es posible Agrupar La cita De ir los dos Al mismo tiempo A la doctora Pues sí De hecho Siempre hemos ido Juntos ¿No? Sí Con esta doctora Hemos ido Siempre Juntos A la doctora Sí Yo en mi caso Como vamos súper poco Lo que sí me gusta Es hacerme Un análisis Mínimo Uno mínimo De sangre al año Pues para llevar un control Sobre todo en esta época En la que entra el calor Y yo lo llevo particularmente más Me gusta hacer un control Y luego veo El descontrol que hay Y por eso me siento Merecedora Del helado Pero bueno Y qué más Sí Yo lo que pasa Es que padezco De hipotiroidismo Entonces Generalmente Me lo mantienen Más o menos Bien controlado Pero hay momentos Del año En el que me hace picos Y fatal Ahí ya sé que Lo paso mal Pero bueno Dentro de eso De tiroides ¿No? Te refieres ¿No? Sí O sea Fuera de eso Bien Sí que me gusta Controlarlo un poquito Pero ya Fuera de eso Pero va mejor ya Este bien te ha hecho La médica Que ya va mejor O te van a hacer La analítica Me van a hacer La analítica Para ver Porque últimamente Al 24 de este mes Últimamente Está un poco rara También con lo que Nos pasó el corazón El otro día El 24 de este mes Supuestamente Lleva las muestras Y creo que La ha sacado cita Pero por teléfono ¿No? Que en todo caso Te llamaría Para el resultado El resultado Le he dicho Que por teléfono No quiere el precio social La llamaría a ella Y le diría Que se resultó Pero se lo diría Por teléfono Y ya no tenemos Que ir al centro De salud Ah vale Vale A cumplirme Está muy bueno Lo tuyo también Pues bueno ¿Hay algo más Que comentarle al Family Team? Que os queremos un montón Gracias por estar ahí Os queremos un montón Pero grande Y gordo Y no se nos olvide Que el montón Tiene que ser grande Y gordo Importante Bueno Family Team Un beso grande Y continuamos A todos Continuamos Bueno Ahora Bueno Family Team Como veréis Hemos venido Al Mercadona Y os queremos Mostrar Supuestamente Unos helados Que hemos visto Super baratos Yo le he dado Tres opciones A mis hijos Para que elijan Para comer Hola Primera Opción número uno Primera Mi señora Quería ir Al Chino Un restaurante chino Si Yo Me gustaría El Telepizza Pero he pensado La opción De venir a Mercadona Comprar pizzas De aquí Y hacerla en casa Y así me llevo Unos helados Y nos hará Un más Económico Y mi hijo Le he dado la opción Para elegir A ellos Telepizza Chino O Mercadona El es Team Papá Y como eres tan gracioso Tiene también Antojo Pues le ha dicho Papá Mamá Me apetece Una táctica De algo Y le digo Mira que alguien Elige tú Y mira Y ha elegido El Mercadona Pensaba Que iba a decir Telepizza Pero he estado Bueno De verdad Ha elegido La opción Del papá Y nada Y Estaba muy obrioso De él Y Y nada Vamos a comprar Y ahora os mostraré Los helados Supuestamente Si no me equivoco Para que vosotros Lo podáis disfrutar Y lo podáis comprar Si tenéis mercadona Está súper oferta Y barato Y ahora os vamos mostrando Venga Mandaos un besico Adiós Y os queremos Como le queremos A la Family Team Grande A nuestra manera Pues un montón Grande Y gordo Venga Hasta ahora Nos vamos viendo Familiatí Mira en verdad Y de chocolate Y de chocolate Conos de fresa La oferta La oferta que yo quería enseñar Era esta De bolo de helado Tenemos de horchata He cogido uno de horchata Y de mango Que nunca la habíamos probado nosotros Y de mango sale A 2,20 Y viene de fresa De limón De chocolate 10 unidades Pero la verdad Que ese es el helado Que yo quería mostrar Para que vosotros lo podáis ver Y si os gusta Pues ir a Mercadona Que están baratos Están hoy a precios De oferta Venga Nos vamos viendo Bueno Family Team Estamos aquí Desde el parking Y vamos a enseñar Un poco más o menos Porque en casa No vamos a poder Y les voy a mostrar A mi mujer La lista En que nos ha costado Al final Nos ha costado Todo lo que os hemos mostrado Las pizzas Los helados Los bolos Y una tarta Una tarta Es de esta típica De cumpleaños De niños Pero la del tamaño Pequeño Todo, todo, todo Nos ha costado 36 euros 36 euros Y metoselo así En el ticket Que ya vayan viendo Más o menos Pero más o menos Lo que Se puede ver Más o menos Y la cantidad De precio Pues nada Eso es lo que Queremos compartir Con vosotros Y esperamos que Os haya gustado Este vídeo Vamos con un poco De prisa Pero a la vez Hace muchísimo calor Sí Y que nada Que no hay mayor gozo Como digo De compartirlo con vosotros Y que lo disfrutéis también Ahí donde estéis Por cada vez que nos veis Compartirlo Vosotros también Con quien queráis Si os gusta el vídeo Dale a la campanita Acordaos Suscribiros Darle like Y que nada Que Dios os bendiga Muchísimos a todos Y nos vemos Comentar En el próximo vídeo Os queremos un montón grande Y Gordo Chao Chao Gracias.